No, yo van a... Ya, que raro Mami, hey, papá Este es un chiste que me va a hacer un video Ya, ya Ya Vale, nada, bueno, me hace el chico de comer Que va, te va ¡Ole! ¡Ole! ¡Como! ¡Ole!!! ¡Ay! ¡Tengo un pombo! ¡Eh! ¡Vamos de aquí! ¡El bombero torero! ¡El bombero torero! ¡Y Fidel! ¡Me cago en este dios! ¡Por eso que no metes ese ángel! ¡Este es manso! Yo soy tu y yo en... ¡No está tu hermana! ¡No está la cocina de tu hermana! ¡No está la cocina de tu hermana! ¡Espera, Kiki, Kiki! ¡Trade Mark! ¡Ve, corre, corre! ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Gilipollas! ¡Cógemelo, tío! ¡Cógemelo, por favor! No, que se ha quedado quieto ¡Y el p*** chido! ¡Es que estoy dando vacío! ¡Pero es que le falla! En la pelea queda claro que no vale...